¿Qué hubo, baby? ¿Dónde estás? Acabo de aterrizar el MDG This is the remix, shorty Karra, baby It's my ride, baby Qué rico tú dándole hasta abajo Como serpiente el ritmo del bajo Qué necesidad tú tienes de tentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Tenerte encima mío brincando Yo en tus pies regando el tosie Una fantasía tú y yo en el este sí, sí Tú y yo en el jacuzzi Bebiendo y dándole el tosie Dándote el soplo en los minibus Estoy loco por la muerte esa pussy, pussy Hay que hacerte el amor a una chimba Me gusta porque siempre hacemos poses distintas Esa pajuta no te hace sentir linda Yo siempre loquito por verte beringa Mami Voy a comerte ese punani, nani, nani, nani KR, baby Con tu leta hasta abajo Mami, mami, mami Te enamoraste de un man de la calle SKR de Cali Valle Besita yo sentí que coroné Cuando en la gurus te puse al revés Shorty Ella es chiquitica y con la nalga grandota Grandota Le quita cuando la besa La pegue a la parra Le encanta la bebé y se le nota ¿Qué hubo bebé? ¿Dónde estás? Acabo de aterrizar el MD Te quiero sentir donde te voy a ir Tengo unas ganas de ti Yo te quiero cabalgar como si fueras Yoki Bajarte de la Cherokee Montarte en la Mercedes y llevarte de Chopin Ponerte a cantar como en karaoke El ex marido está encuernao como el logo de Milwaukee Parecía mayor de edad desde que estaba en secundaria Tiene un piquete que a la envidiosa le da rabia Como dos me la gané sin tirar labia La llevé al punto G tocando su área Baby yo había toco un barria Pero tú loco me traje Eso es lo que me atraje Que se ve media tímida Pero se la traje Como te besé y te toqué De espalda te coloqué Ese bomber te choqué Qué rico es tú dándole a esta baca Como serpiente al ritmo del banco Qué necesidad tú tienes de tentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Tú no está encima mía brincando Yo en tu piel regando a él tú sé Una fantasía tú y yo en el éctasis Por Avianca en Perkla la bajé Tímida pero se besaba Son mi gama tú una vez Yo me hago el que no sé Y si quedas la lato en el poste Tengo la punto 10 En la escala y negra te manda a buscar Ta tintea y yo siempre te voy a cuidar Yo siempre te voy a cuidar Yo siempre te voy a cuidar Chafer no mira te puede desnudar Yo le caigo a Medellín solo pa' oirte gritar Qué rico se siente Chinga la arrebatá Tú dale audio pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás Sabes que no lo voy a sacar Qué rico da un ton por debajo Hacerte venir en mi trabajo Me vas a deslanar que te relajo Yo viajo Es toda nymphomana Le gusta tirar todas las semanas Se porta mal criminal Me encanta en cuatro y gritar Quiere un trío con Jerry y Kevin Roldán Si yo pudiera No pararía de darte Darte siempre Qué está pasando Siempre estoy imaginando Que nos estamos comiendo Que los dos estamos tirando Llorando Dime algo Dime si me estás tensiando Dime si me estás pensando Que ya estás enloqueciendo Qué rico es tú dándole a tabaco Como serpiente al ritmo del vago Qué necesidad tú tienes de atentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Tenerte encima mía brincando Che en tus piel regando El to see Una fantasía Tú y yo en el acta así Dime baby Qué vamos a hacer Si estás aquí Desnúdate Trépate encima de mí Ver lúcete Pa' no olvidarte Y volverte a querer Ey Arranco tu falda de espalda De como completa Te gusta que te lo metas Mirando la caleta Haciéndote algo y la grosería Y que te olvides de ese bobo que eres mío Tu movimiento Tu boca Cómo lo hace Cómo te toca Quiero arrancarte esa ropa En otra dimensión Viajando Todo tu cuerpo explorando Todo tu cuerpo explorando Todo tu cuerpo explorando Qué rico tú dándole hasta abajo Como serpiente al ritmo del vago Qué necesidad tú tienes de atentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Tienes de encima de mí A brincar andar Ya en tu piel regando Tú sí, una fantasía, tú y yo en el éxtasis Maya, baby Dándomelo en la habitación Papi, que me llega el corazón Duro, duro, síguelo Quiero tú, no me digas que no Ponme en cuatro, que yo son las dos Y lo hacemos con mis canciones Malintenciones Ven y cambiamos las posiciones Llévame a París, que estamos en ruta Sigue, yo te digo todo lo que me gusta Muérdeme Baby, yo te dejo, muérdeme Nene, concéntrate Amelo y lúcete Lúcete Yeah, disfrutando de tu nota Viendo como bailando rebota en tu nalgota Puesto pa' dejar la cama, él lo derrota Lo que esconde tu mirada se te nota Y estoy pa' hacer tu fantasía realidad Tú lo vuelo a oscuridad Voy a castigarte sin piedad Mami Si se da, pues se da Sin preguntarte le da En la cara si te ves lo que da Y la pastilla pa' volar sin regreso Y confieso que no voy a darle un peso Pa' darle a eso Pero por ti tres por la merceda sin NL expreso el pico queso como si el ortopeda le puso un yeso Con tus amigos voy a hacer una serenata Yo te quiero al corrido como hobby como nata Y aunque no eres pata si es por mí te empata Y sigo dándote por más que tus historias me relatan Dime baby, ¿qué vamos a hacer si estás aquí? Ennúdate, trépate encima de mí, me enlúcete pa' no olvidarte y volverte a querer Tu cuerpo me necesita, mi boca te solicita Ponte la cremita pa' tenerte suavecita Quiero llevarte pa' mi cuarto Quiero llevarte pa' mi cuarto Quiero llevarte pa' mi cuarto Tenerte encima mío brincando Yo en tu piel regando verte así Una fantasía tuya en el este sí Sí This is the remix baby KR Julio H, el hype Dímelo, N Mauro Dembow me suelto el beat Para darles qué le creyentes Ayo